Pudiera contar tus bondades, los números se acabarían, los libros nomás te serían. Y si hubiera suficientes días para decir tus maravillas, la eternidad no alcanzaría. Y ahora el cielo es más azul, cuando estoy junto a ti, no me quieras separar, te quiero en mí. Te amo por condeno, te amo Dios eterno, te amo más que a mi misma vida. Te amo con pasión, te amo con favor, te amo más que a mi misma vida. No tengo otra razón para existir, Señor. Y tú eres mi pasión, eres mi pasión. Mi corazón es tuyo, mis sentimientos tuyos. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Los inviernos ya no son tan fríos. Y aunque no sé qué habrá mañana, mi corazón tiene la calma, pues eres toda mi esperanza. Y ahora el cielo es más azul, cuando estoy junto a ti, no me quieras separar, te quiero en mí.